Hola, en este vídeo voy a explicar cómo instalar Octave en Windows 7 y cómo podemos empezar a utilizarlo. A lo largo del curso se presentarán una serie de ejemplos para mostrar el funcionamiento de los distintos métodos numéricos expuestos y estos están preparados para ser usados con el programa Octave. Por tanto, necesitaremos tener instalado dicho programa. Geneo Octave es un lenguaje de programación interpretado que permite la resolución numérica de muchos problemas. Además, tiene muchas capacidades gráficas que permiten la visualización y manipulación de datos. El programa se distribuye libremente bajo la licencia Geneo General Public License y se puede encontrar en las dos páginas web indicadas en la transparencia. En la primera de ellas podemos encontrar la versión para los distintos sistemas operativos y si queremos ir directamente a la versión para Windows, pues podemos ir directamente al segundo enlace. Cabe destacar que una de las novedades de la última versión, que es la 382, es que es posible utilizar el programa en un entorno de ventana. Bueno, pasamos pues a descargar el programa para su instalación. Para ello, abrimos un navegador e introducimos la primera de las páginas web. Una vez abierta la página web, vemos en la primera gráfica, se representa el entorno de Octave, mediante un terminal por línea de comandos y dos gráficos que se han realizado con Octave. Bien, os explican algunas características de la versión 382, que es la última y abajo tenemos pues que hacer en caso de tener problemas o necesitar ayuda. Bueno, si nos vamos a la parte de arriba a la derecha, tenemos el enlace para descargarlo y tenemos la versión para los distintos sistemas operativos, distintas distribuciones de Linux, para Mac y también para Windows. Nosotros vamos a ir a la wiki y pinchando en el enlace, nos aparecen tres posibles instalaciones. La 3 se corresponde con la versión 3.6.4, que aún no tiene el entorno de ventanas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la última versión. Por tanto, podemos instalar bien la 1 o bien la 2. Pero la 2 trabaja con ZipWin. Y a no ser que hayáis usado ya ZipWin, la que os recomendamos es la primera, que os dice que es la que os dice que es no oficial, pero es la recomendada. Porque está tanto a la hora de la instalación como de luego abrir el programa, es típica de cualquier programa Windows, mientras que la de ZipWin hay que trabajar con un terminal. La instalación también es un poco más compleja. Entonces, esta segunda opción yo solo la recomiendo si sois usuarios habituales de ZipWin o bien si la primera os da problemas. Y en otro vídeo podréis ver cómo proceder con esta instalación. Bueno, pues si pinchamos en el enlace y nos descargamos el programa, le decimos que guardemos el archivo y nos esperamos a que la descarga esté completa. Una vez la descarga haya finalizado, bien vamos al acceso directo que tengamos en nuestro navegador de las descargas o bien dentro de la carpeta descargas, vemos el fichero que nos acaba de descargar. Hacemos doble clic y le damos a que sí, permitir, y nos sale una ventana, la siguiente ventana. Le damos a siguiente, siguiente, dejamos las opciones que vienen por defecto, la carpeta por defecto, la cambiáis, lo que queráis. Y nos esperamos a que se complete la instalación. Una vez llegamos a esta pantalla, le damos a finalizar y ya tenemos el Octave instalado. Si tenemos esta opción marcada, pues se nos va a abrir una ventana del Octave. Y si no, pues iremos a Programas y lo abriremos como mostraré a continuación. La primera vez que se abre Octave puede que le cueste un poco, pero nos aparece una ventana típica de Windows donde, que tiene esta apariencia, y aquí es donde vamos a ir introduciendo las operaciones o los cálculos que queramos realizar en la ventana de comandos. En otros vídeos os explicaremos ya cómo realizar operaciones más concretas o cómo programar los distintos métodos numéricos que vayamos viendo. Bueno, por ejemplo, si yo quiero calcular 2 más 3, pues simplemente escribo 2 más 3, le doy a Intro y Octave lo calcula. Octave trabaja de forma matricial. Si queremos definir un vector, por ejemplo, escribo x, corchete, 1,2,3,4 y si quiero hacer un dibujo sencillo, pues sería con el comando plot. Si escribo plot x,x, pues se me abrirá una figura. La figura a veces la primera vez tarda un poquito en salir, ¿vale? Entonces es cuestión de paciencia, luego ya se ejecuta bastante deprisa. Si veis que no sale, que os queda una pantalla negra, la cerráis y volvéis a ejecutar. Por ejemplo, si quiero dibujar x, 2,x, para recuperar una instrucción anterior, con el cursor lo puedo recuperar. Y pongo aquí 2x, ¿vale? Claro, es que me ha dibujado el 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Bueno, pues ya tenemos instalado el programa Octave. Para cerrarlo, pues lo podemos cerrar desde aquí. Ya para acabar, vamos a ver cómo abrir el programa Octave. Si habéis marcado las opciones por defecto, os habrá, tendréis un acceso directo en el escritorio. Si no, dentro de la carpeta en todos los programas, os habrá creado una carpeta Octave, ¿vale? Donde tenemos el acceso a Octave en la versión antigua, la que no es por ventanas, por comandos. El Octave que acabamos de abrir ahora, también una opción para desinstalarlo directamente y una carpeta de documentación. Bueno, y ya tenemos instalado Octave y con esto acabamos el vídeo. En posteriores vídeos, pues iremos introduciéndonos en el manejo de Octave.